Hoy estamos de fiesta en la Garza del Asistente, se cumplen dos años, hoy, hoy dos años, desde que inicié este canal, este humilde, humilde canal, y nada, después de mucho, pero muchísimo tiempo quería volver, saludarlos, contarles un poquito el motivo de por qué interrumpí el canal, pero lo voy a retomar, saludarlos, que me conozcan, creo que es la primera vez que muestro mi rostro acá en el canal, así que en el aniversario de la Garza del Asistente, hoy, una breve charla y un poquito de contarles en qué estoy, qué estoy haciendo, y sobre todo, con qué Linux estamos trabajando, así que arranquemos con el video. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la Garza del Asistente, acá en el segundo aniversario de un canal que empecé allá por el año 2020, un humilde canal con la idea de difundir y hacer conocer a GNU Linux a todo el mundo, y bueno, que por distintas circunstancias tuve que suspender un poco el canal, lo tuve que pagar un poquito, y les cuento por qué. Cuando yo empecé el canal, en plena pandemia, estábamos en el año 2020, empecé, llegué a subir seis videos, en un mes, más o menos, y justo ocurrió que, me acuerdo, en septiembre, se nos rompió, se me rompió el micrófono con el cual yo grababa, y dije, bueno, vamos a reponerlo, y después empezaron, aparecieron cosas en mi vida, nuevos proyectos, y a poquito fui pateándolo, ya voy a grabar, ya voy a grabar, ya voy a grabar, y no podía. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, básicamente que, yo vivo en Argentina, los suscriptores argentinos saben lo que es vivir en este país, saben lo que es la situación económica, saben lo que es pelearla, para que sepan, yo tengo 43 años, trabajo en el sector de salud desde hace más de 20 años, más o menos, me gusta trabajar gestionando salud, tanto pública como privada, porque trabajé en el sector público y también en el sector privado, y es apasionante, mi otra gran pasión es GNU Linux. ¿Qué es lo que pasó? Que a pesar de tener un trabajo, en Argentina siempre se van a encontrar con que mucha gente tiene más de un trabajo, y con mi hijo decidimos armar un emprendimiento, el estudio marketing, y yo hago creación de contenidos, y entonces dijimos, bueno, hagamos algo, y empezamos a trabajar para políticos, para campañas políticas, armándole contenido para las redes, publicidades, campañas, etc. Y empezamos a trabajar con eso, y ya nos empezó a quitar mucho tiempo, porque yo en mi trabajo en la parte de salud tengo que cumplir un horario, entonces salía de ahí y ya tenía que dedicarme al emprendimiento con mi hijo, y más allá de que nuestro umbral de producción no es muy alto, por un tema de tiempos, los clientes que agarramos, los teníamos que cuidar, entonces nos fue quedando cada vez más tiempo, inclusive mi hijo que también tiene un canal de YouTube, también tuvo que le pasó exactamente lo mismo que a mí, y eso por un lado. Por otro lado, yo desde el año 2019, a ver, estamos en 2022, hace 3 años más o menos atrás, empecé a interesarme en lo que es el mundo de la finanza, de los mercados financieros y demás, y bueno, también tengo esa tercera actividad, que es durante, o sea, todos los días paso, dedico unas cuantas horas a lo que es el mundo del trading, específicamente el trading de criptomonedas, y bueno, me metí en eso, entonces también cada vez menos tiempo. Lo cierto, bueno, es que empezamos a desdoblar esfuerzos y el canal quedó, a pesar de que le tengo un cariño enorme al canal, porque me gustan los videos que hago, o sea, no sé si obviamente a todos les pasará, pero bueno, disfruto haciéndolo y eso me da muchísima, mucho placer hacerlo. Entonces siempre decía, bueno, ¿cuándo voy a retomar? ¿cuándo voy a retomar? Hace como un mes, más o menos atrás, entré a YouTube, entré a YouTube y veo en las estadísticas que me hablaba de un logro y era que mis videos habían alcanzado diez mil visualizaciones, feliz, o sea, diez mil visualizaciones la verdad que me siento realizado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que cuando yo dejé el canal, tenía ocho suscriptores, a ellos, a los pioneros, les mando un abrazo enorme, a estos ocho suscriptores, pero lo que me llamó la atención es que a pesar de la inactividad del canal, a pesar de que he subido solamente seis videos, después no volví a subir nada más. Tengo 134 ahora, a ver, se lo digo con la santitud, 135, 135 suscriptores, una locura, yo ya estoy, pero he hecho, estoy feliz. Hay muchos suscriptores de España, a ellos les mando, no, perdón, no suscriptores, sino gente que visualiza los videos de España, así que a ellos un gran abrazo. Yo los considero mis compatriotas, yo soy nacido en Argentina, pero mi padre fue español, así que tengo la doble nacionalidad, tengo pasaporte comunitario de la Comunidad Europea, mis hijos también lo tienen y obviamente, teniendo un padre español, se imaginan que yo crecí viendo corridas de toros, escuchando fandangos, escuchando sevillanas. Tengo incorporada muy, pero muy fuerte la cultura española, así que es como, son mis dos amores, Argentina y España. Así que, bueno, a todos los suscriptores de España también un gran abrazo, desde acá, desde el otro lado del mundo. Y como les decía, me llamó la atención llegar a 10.700 visualizaciones, la verdad que me puso recontento. Entonces dije, bueno, ahora sí, vamos a hacer un video y vamos a mostrar. En el medio, como les decía, con este emprendimiento con mi hijo, estuvimos haciendo, creando contenido. Tengo que confesarles algo. Estuve un tiempo, no muy largo, pero estuve un tiempo, que fueron casi como dos meses, más o menos, usando Windows. ¿Qué ocurre? Como no teníamos tiempo y la parte que a mí me toca de este emprendimiento es básicamente la creación de contenidos, me pasaba que descubrí un programa que se llama Filmora, que la verdad que es muy bueno, el programa hay que decirlo, estaría muy bueno que lancen una versión para Linux, que tiene un workflow muy, pero muy, muy sencillo. O sea, tiene un acabado muy profesional, muy profesional, pero muy sencillo. O sea, que yo en cuestión de segundos te hago una edición de video. Y cuando digo segundos, es realidad. O sea, estamos hablando de agarrar un video, hacer los cortes, meter una transición, no tenés que estar trabajando con los títulos, o sea, ya viene todo hecho, tiene 600.000 plantillas. Es muy lindo, es muy buen programa, pero todo lo que yo hacía antes con Linux, me empecé a hacer con Filmora. Aguanté dos meses, es decir, Filmora no fue el problema, el problema fue Windows. No hay forma de que, más allá de que, este canal no está para hablar mal de Windows, pero sinceramente no me sirve. Además, es muy gracioso porque, salvo Filmora, todo el resto de programas que yo tenía entalado en Windows, eran de software libre, todos. O sea, algún día les voy a hacer un video de cómo uno puede usar Windows, pero usando después toda herramienta de software libre. Así que, este, volví a Linux, volví a Keyden Live, volví a PTV, bueno, volví a Shotcut, que son programas que, la verdad, te dan muy buenos resultados. Obviamente, uno no tiene, digamos, el caudal de plantillas y de cosas que existen para, por ejemplo, Filmora, pero, este, a ver, armando un, un, las plantillas las podemos hacer nosotros, digamos, eso es lo que te lleva un poquito más de tiempo. Entonces, empecé, bueno, a organizarme con el trabajo y, en definitiva, bueno, volví a esas herramientas. De hecho, Keyden Live es mucho más poderoso que Filmora. Lo que pasa es que tiene un workflow, un flujo de trabajo que es más complejo. Pero, este, esa fue la cuestión. Estuve, estuve traicionando mis principios dos meses en Windows. Al final, después, formateé la notebook con el cual trabajo y, y, y le mandé, este, Linux. ¿Qué Linux? Bueno, eh, yo les había contado en algún video, no me acuerdo en cuál, disculpe que no, no recuerdo cuál, pero yo les había contado en un video que, bueno, lo último que estuve usando, eh, bueno, lo que usaba en esa época era Boons & Labs. Yo lo había tuneado a Contintu, eh, había tuneado Openbox, había tuneado el menu, eh, jgmenu. De hecho, ese fue, es uno de los videos que mejor anduvo en el canal. Y estaba usando Boons & Labs, que tiene base Debian. Base Debian, eh, a su vez, para mí Debian es el número uno para usar en servidores. digamos si yo tengo que trabajar con un servidor voy a Debian de cabeza CentOS también es algo excelente pero siempre fui digamos más de la rama Debian. Bunsen Labs está basado en Debian y había encontrado en Bunsen Labs y lo que yo había tenido lo que había conocido en Arch Labs. Arch Labs es una distribución que no sé si sigue activa que fue una distribución que me mostró que se podía tener a Openbox que es un gestor de ventana muy livianito que se lo podía tener configurado a todo como decimos a todo show o sea tener un linux muy bonito y muy liviano y además que se adapte a lo que uno necesita cosa que por ahí con los entornos de escritorio cuesta un poquito más la configuración porque ya viene todo como más armado más empaquetadito y en cambio con Openbox uno hace lo que quiere lo mismo con los que usan Tiling como i3 o bueno hay tantos entonces a mí siempre me gustó muchísimo Openbox y conocí Arch Labs y Altra me gustó me gustó mucho por cómo lo configuraba cómo te entregaba el sistema con una serie de configuraciones muy muy lindas Arch Labs con el tiempo de Arch Labs pasé a Bunsen Labs y cuando en el interin digamos dejo de cuando dejo de usar este linux y uso windows cuando vuelvo yo había usado o había mejor hecho probado una distribución que me llegó no me acuerdo cómo fue de casualidad que se llama Arch Craft es una distribución obviamente basada en Arch que está desarrollada por una sola persona es un chico creo que es de la India por el nombre Aditya no me acuerdo el nombre del desarrollador no me acuerdo el apellido en realidad desarrollada ya te lo digo le vamos a dar los créditos y los vemos bien Aditya Shakia aditya Shakia aditya Shakia lo pueden encontrar en las redes así como adi1090 aditya Shakia por el nombre me suena a que es de la India bueno este chico que es un chico joven la verdad crack yo creo que dentro de poco lo contratan no sé un rescato porque la verdad hace un trabajo impresionante aparte un trabajo manteniendo una distribución que no es con un escritorio sino que vienen muchos yo había probado con este escritorio con este escritorio que venía en openbox venía con el con con una serie de configuraciones que la verdad que a un clic ya estábamos a un clic y teníamos unos cambios de estilos en el sistema lo tuneabas a un clic y quedaba la verdad tenía buen gusto como diseñador digamos de la interfaz tiene buen gusto como diseñador de la interfaz este un sistema muy lindo ya lo había probado estaba un poquito crudo como se dice con algunas cosas ustedes saben que cuando uno usa openbox generalmente le pone como gestor de composición a Comptom y Comptom ahora ya dejó de ser Comptom y se forqueó como PICOM Comptom sigue estando o sea si uno de hecho busca en Debian en los repositorios no va a encontrar PICOM va a encontrar Comptom PICOM es un avance con respecto a Comptom pero obviamente tiene muchas cosas experimentales o muchas ramas experimentales en el desarrollo de PICOM que lo hacen un poquito inestable en esa primera versión yo tenía algunos inconvenientes justamente trabajo creando contenido con lo que es la edición de vídeo me hacía mucho flickering en la pantalla y no había forma, no había manera de arreglarlo de copiar todas las configuraciones el problema era a la hora de capturar pantalla y era donde me generaba problemas y tuve que cambiarlo volver a BUNSENLABS y BUNSENLABS con Comptom por ahí no me da muchas cosas a nivel estético que me da PICOM pero me da solidez me da robustez entonces no quedamos ahí en BUNSENLABS cuando vuelvo a después un tiempo vuelvo a ARCRAFT estuve en Linux Mint y estuve en POP OS les digo algo POP OS es un sistema bueno Linux Mint también son yo ya no busco que un sistema sea bonito o no bonito me gusta que sea estable y por estabilidad Linux Mint y POP OS para mí hoy por hoy van 10 kilómetros arriba del resto en MXLinux también pero este POP OS está haciendo un gran trabajo y Linux Mint ya sabemos Linux Mint está de los basados en Ubuntu es lo más debian que hay digamos en cuanto a estabilidad y demás lo que pasó es que bueno me encuentro con una noticia en el grupo de telegram de ARCRAFT y veo que había una versión nueva vamos a probarla la bajé la instalé y me llevé una sorpresa grata muy grata y es que está todo muy estable está todo muy pero muy muy estable el sistema está estéticamente cada vez más lindo y además todo muy estable lo instalé lo instalé en mi máquina con la cual trabajo edito vídeos edito audio edito todo sin ningún problema sin ningún inconveniente cuando quise grabar el otro día porque este vídeo lo iba a grabar el día viernes o jueves no me acuerdo y me oí con que cuando voy a hacer la captura de pantalla tenía flickering y dije bueno lo mismo de siempre empecé a tocar la configuración de PICOM y lo único que hice fue desactivar la sincronización vertical el V-SYNC le saqué la sincronización vertical y no solamente ahora grabo la pantalla perfectamente sino que además los efectos del PICOM los efectos de escritorio son mucho más suaves evidentemente eso era algo que tenía que haber tocado desde un principio porque me di cuenta después de haberlo tocado que quedó mejor el sistema lo que pasa es que como no se notaba casi no me había percatado pero la verdad que después de buscar esa solución para poder capturar la pantalla para poder grabar la pantalla me di con que además me mejoró toda la suavidad en las transiciones del efecto al minimizar una ventana al maximizarla al mostrar el menú etcétera así que hoy les quiero mostrar esto y de paso también en otro vídeo les mostré que Busenlabs y todos los archivos de configuración de Openbox cuando te instalaba te los instalaba en inglés entonces había que hacer todo un trabajo muy artesanal para ponerlos en castellano y me acuerdo que había alguien en los comentarios que me pidió creo que dos o tres veces que haga o sea o fue una persona y después otro comentó dijo si yo me sumo a la petición y demás de que hagamos un vídeo donde muestre cómo configurar los archivos para que el sistema esté en castellano con Archlabs pasa exactamente lo mismo es decir todos los archivos vienen configurados por defecto en inglés sin ninguna posibilidad de que el sistema automáticamente los cambie con lo cual hay que hacer un trabajo un poco manual para empezar a poner archivo por archivo en castellano así que voy a mostrarle un poquito esto voy a mostrarle rápidamente el sistema como lo tengo yo actualmente no como viene el sistema lo van a ver no viene exactamente así porque van a ver que tiene todos los menús en castellano así que y después le voy a hacer un breve recorrido por los archivos que hay que tocar pero después voy a hacer un vídeo específico sobre esos sobre eso porque ahora les voy a explicar tengo la posibilidad de devolverlo poner inglés y empezar a tocarlo de cero otra vez para que se quede bien bien clarito como es el todo el proceso para para traducirlo al sistema operativo así que bueno he hecho esta pequeña introducción no tan pequeña ya se hizo bastante extensa este nada en primer lugar a mis 135 suscriptores les mando un abrazo enorme me han hecho feliz con esto y con las 10 mil 700 visualizaciones mando un chivo de paso si tengo un curso de introducción a las criptomonedas si quieren pasar por ahí y verlo después les dejaré la dirección acá en los comentarios o en la misma pantalla y también bueno un enlace a la página web del emprendimiento que tenemos con mi hijo digamos me hago me paso un chivo como decimos argentina chivo es pasar a hacer una publicidad este cortita en mi propio vídeo así que bueno vamos a la pantalla y les muestro al chico bueno aquí estamos este es mi escritorio este es mi escritorio que es lo que tenemos acá un panel superior es poli bar un panel casi no lo toqué carico casi porque acá había un indicador de temperatura que lo saqué le cambié el logo de este que está acá en la esquina superior izquierda le cambié este y creo que es otro cuadradito porque tenía un cohete no me gustaba nada y que es lo que vemos acá como le decía un poli bar un poli bar que tiene accesos directos a rofi miren si yo toco acá aparece este menú lo mismo con la tecla super la tecla super activa el menú este menú en lo que hice fue modificarlo con respecto al tamaño y obviamente a poner en castellano acá acá decía apps y acá decía search yo le cambié a aplicaciones y a buscar ejecutar después es un menú de sólo iconos por supuesto tratándose de open box tenemos el clásico menú con el botón derecho bastante completo bastante completo esto yo lo uso como un runner o sea yo pongo super y escribo que son tunas y ya lanzó tunas este yo lo uso como un como un runner básicamente después como menú menú tenemos esto además de acá el desarrollador incluyó cosas interesantísimas que ya las voy a repasar pero bueno seguiendo con el panel tenemos acá los espacios de trabajo los espacios de trabajo son básicamente los espacios de trabajo de open box de hecho el sistema venía con cinco espacios yo lo bajé a cuatro de hecho en realidad yo con dos espacios de trabajo me alcanza y me sobra para ordenar el trabajo como tengo muchas ventanas abiertas pero lo dejé en cuatro acá tenemos indicadores en este caso el uso del procesador un 8% estoy grabando la pantalla tengo un par de tengo varias cositas abiertas sin embargo este acá están las estadísticas que les mostraba recién sin embargo el uso del procesador está muy abajo esta laptop es una i3 nuevita de onceava generación con 12 giga de ram de los 12 giga ram está usando 1737 les aclaro que cuando el sistema arranca sin que abra nada con los algunas aplicaciones en segundo plano que están acá abajo por ejemplo el mega y algunas otras casas y el gestor de pamac que es el gestor de gráfico de arch que lo uso nada más que para quien avisa si hay actualizaciones yo no actualizo el sistema desde la interfaz gráfica lo hago desde la consola me parece ya lo acostumbré pero uno arranca la computadora y tiene un consumo de 800 megas más o menos acá tenemos el uso del disco si me va real que me dice cuánto espacio me queda libre en el disco rígido esta aplicación es buenísima es una aplicación de música es una aplicación donde uno puede tocar desde ahí uno puede configurar su biblioteca musical la toma desde la carpeta music de home y y reproduce reproduce de canciones las voy saltando mientras uno trabaja yo siempre trabajo con música o con radio así que me viene al pelo voy a tener ese applet ahí el control de volumen el control de brillo la batería el selector de redes de wifi esto está hecho en de menú si es que el sistema está armado con de menú está armado con polívar está armado con rofi es este muy muy artesanal el sistema pero me llama la atención el amor que le puso este chico a la distribución porque está todo muy muy trabajado muy cuidado los detalles ya les voy a mostrar por qué bueno el reloj la hora sí y el menú de apagado sí como verán está en castellano esto no viene así y por más que uno entale el sistema y en la instalación le ponen que es castellano o español estas cosas no las toma en castellano o en español otro detalle la bandeja del sistema apenas uno le instala el sistema la incorpora a la bandeja que trae este incorporada polívar y la incorpora aquí tiene un problema de digamos un bug que cuando ejecuto cosas a pantalla completa un video de youtube por ejemplo hay un problema entre openbox y ese módulo de sys tray de polívar y el módulo siempre está visible como no me gustaba estéticamente como quedaba lo que hice fue desactivar el módulo de polívar y instalé trayer trayer es esta bandeja stand alone que se llama o funciona sola no importa con qué entorno estés instalé esta bandejita la coloque acá inclusive le di el mismo gap porque no les mostré eso cuando ejecutan un sistema de un programa vamos a poner la terminal si maximiza la terminal se ven que deja un gap entre el borde y la ventana como el i3 gaps pero bueno en openbox eso se configura uno me dirán bueno estás perdiendo hay unos valiosos píxeles y es cierto pero bueno así viene configurado y la verdad que estéticamente me encantó entonces lo dije pero también hice que respete si ustedes ven el programa me pasó por encima de la bandeja porque la bandeja también tiene ese gap la bandeja del sistema no existe eso se configura con trayer y también tiene un gap abajo y al costado no molesta ahí abajito yo en realidad no necesito si tres salvo por el applet de mega si no la verdad no usaría sys tray pero el applet de mega cuando vuelvo inicial te sale un cartel molesto que dice que no encuentro una sys tray donde alojarme igual puedo seguir trabajando pero entonces cada vez que inicia aparece ese cartel dije bueno le pongamos una sys tray que se quede ahí que no moleste y listo cuando uno instala en la instalación por defecto en la mayoría de los temas viene con el doc que se llama como es no me sale el nombre plan que viene con plan que yo a plan lo desactivo no necesito tener anclada las aplicaciones porque con el cambiador la alta cambio de aplicaciones no me interesa este tanto el tener el plan que activado y básicamente lo desactivé el plan y saqué la bandeja y este es el sistema que es lo que lo que tiene de bueno artcraft que se lo voy a mostrar ahora mira en las aplicaciones bueno tenemos todo ordenado por acá no les puedo decir que es lo que trae altcraft porque yo ya modifique todo ya instalé todo lo que yo necesito así que acá está toda mi selección de programas para trabajar con lo cual mucho no me voy a ayudar igual no viene muy cargado no viene con muy pocas cosas muy pocas cosas como a mi me gustan para mí el sistema operativo tiene que venir pelado y que uno instale lo que más le guste pero tiene estas cositas tan buenísimas aplicaciones en modo root si yo por ejemplo puedo ejecutar el tuner directamente en modo root me pide la contraseña y la pongo y se me va a ejecutar con privilegios de super usuario después tiene estas herramientas capturar pantalla tiene esto lo hace con el scrot y captura pantalla este es el tag digamos son scripts que lo que hace es ejecutar el scrot después le da la orden de levantarlo en el visor de imágenes y después a su vez te lo guarda en la carpeta imágenes está muy bueno eso para trabajar yo que trabajo con edición gráfica y demás y por ahí necesito hacer capturas de páginas web o demás yo lo uso muchísimo esto después está para grabar pantalla que bueno en realidad yo no uso esto sino que estoy usando simple screen recorder pero por una cuestión de costumbre esto no lo probé pero también tiene para grabar la pantalla funciona igual que el de captura después está el acceso rápido para los lugares por defecto va a la carpeta home del usuario y los ajustes también tiene una los atajos del teclado bueno para salir del sistema bloquear la pantalla etcétera si vamos a los ajustes estos son los clásicos ajustes de que hay en boos en la también pero por ejemplo acá como trabajamos con pico tenemos este acceso donde podemos cambiar el backend que podemos usar GLX o XRENDER yo uso GLX porque trabajamos mucho más fluido pero por ejemplo este picón que tiene porque hay varias versiones de picón tú ves el picón que trae que trae este ARCHCRAFT tienen la posibilidad de hacer las esquinas redondeadas que no sé si lo alcanzan a percibir yo le puedo cambiar el radio de redondeo que a mi gusto no queda muy lindo pero sí un leve redondeo y queda muy bonito a mi gusto por supuesto puedo habilitarle que tenga bordes o no que ajuste las sombras o no el fading para lo que tarda el efecto en suavizar en minimizar o maximizar una ventana el desenfoque si ustedes miran yo lo voy a abrir al terminal esto me llamó mucho la atención ven que queda desenfocada la pantalla no los bordes los bordes también los tengo desenfocados en 0.9 pero también desenfoco la pantalla lo mismo pasa con el tuner lo ven? ven que se ve el fondo de escritorio está desenfocado esto me pareció genial 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 y además lo hace lo hace muy bien o sea muy eficientemente eso lo logras con Picon y con los ajustes de Picon después por supuesto está la opción de ir a ajustar directamente el archivo que tiene muchas más opciones entre ellas está ahí la parte de deshabilitar la sincronización vertical que es lo que terminaba molestando con todo resuelto ese tema la verdad que todo anda impresionante y acá viene algo interesantísimo con respecto al trabajo de este desarrollador el sistema viene con un montón primero que viene con un montón de escritorios por defecto uno cuando instala y viene con bspwm que es un un tiling window manager y después también viene con openbox por defecto arranca openbox que es como el book insignia de Alfa pero viene con bspwm lo que tiene bueno es que después uno puede instalar el gestor digamos el gestor de ventana que se le dé la gana porque incluye en los repositorios un montón inclusive hay un gestor de ventana de desarrollo propio de este chico que todavía obviamente está en fase alfa pero está trabaja, trabaja, trabaja le pone mucho trabajo a la distribución y la verdad muy bien hecha no es que lanza cosas y que bueno si andan andan y si no arreglen se acá está nuestro tutorial no, no funciona todo muy bien eso es lo que me llamó la atención y viene con varios estilos varios temas también tienen para cambiar las fuentes los esquemas de color bueno el fondo de pantalla que lo gestiona nitrogen bueno las opciones clásicas pero esto es buenísimo yo voy a cambiar de tema ahora porque ahora yo estoy usando el tema que está acá arriba que dice adaptive que básicamente es adapta configurado ¿no? el tema GTK adapta cada tema cada tema tiene su propio conjunto de iconos tiene su propio set o sea absolutamente su tema de polibar es muy es muy la verdad interesante yo voy a ir cambiando para mostrarles obviamente que cada vez que uno cambia algo como yo además le cambié la barra de tareas si si alguno de estos temas tiene configurada la barra de tareas en la parte inferior se va a pisar con la sys tray que yo puse pero para mostrarles un poquito los temas vamos a ir cambiando vamos a ir a beach beach tiene la barra abajo así que vamos a tener conveniente ahí está cambio beach no me cambio wallpaper porque el wallpaper en realidad es el del tema beach un wallpaper de adaptive es otro y acá como ven se me vino y se me puso todo en inglés se me puso en inglés vamos a ir a al networks miren el lanzador applications search y se me puso en inglés porque porque acá y esto es lo artesanal de de este sistema es que yo configure en español a adaptive que es el que uso si quiero tener todos los estilos en español tengo que configurar todos los estilos porque vamos a ir a cambiado hasta el tema gtk esto es arte si yo pongo vamos a ir a ver los archivos ocultos vamos a ir a la carpeta config en la carpeta config vamos a buscar openbox en la carpeta openbox esta esta la configuracion de polyvar esta la configuracion de rofi y aqui esta la configuracion de openbox si despues hay que cambiar un monton de otras cosas mas que eso se los voy a mencionar ahora pero lo vamos a ver despues uno por uno en otro video voy a agarrar uno de estos temas y lo voy a pasar a castellano completo asi lo mismo que hice con adaptive lo voy a hacer puede ser con beach yo ahora les muestro cuales son los temas despues ustedes en los comentarios me ponganme que tema les gusto mas y asi trabajo sobre ese tema pero basicamente lo que les voy a mostrar es que miren si yo voy a polyvar dentro de polyvar tengo una carpeta con cada uno de estos temas cada una de estas carpetas tiene los mismos archivos miren en adaptive tengo el colors.ini el config.ini el modus.ini etc y lo mismo voy a encontrar en beach y lo mismo voy a encontrar en por ejemplo eleven que es un colors, config, modus como veran osea si yo cambio de estilo de adaptive me voy a eleven eleven es como una copia de windows 11 este si yo cambio de estilo tengo que cambiar cada uno de esos archivos después hay muchas cosas que no están dentro de esta carpeta están en otro lado si uno abre este archivo miren etiquetas gestor de correos esas son las cosas que hay que cambiar no estos no se crean que es tampoco física cuántica es una pavada etiquetas aplicaciones hay que buscar todas las partes donde estén las etiquetas label capturar pantalla label grabar pantalla label lugares etc entonces hacemos investigación de la antigua buscamos el script de polyvar vemos a qué archivo me está haciendo referencia lo buscamos si está en la raíz hay que bueno lo voy a hacer con nuestro usuario para poder editarlo con mucho cuidado siempre es mejor también copiar hacer un backup del archivo por si nos mandamos a una macana y después editarlo con mucho cuidado y buscamos las etiquetas que son definitivas lo que nos tiene que cambiar después del resto el comando no tiene que tocarlo tiene que dejarlo como está y demás a partir de ahí se toca absolutamente todo vamos a hacer un repaso de los temas para que después me digan con cual les gustaría que trabaje en el próximo video tenemos Beach Adaptive que ya lo vieron que es el que yo uso ese no vale porque ya está tuneado digamos ya lo modifique así que ese no pero puede ser Beach que es el que estamos viendo ahora Buket Buket miren es lindo también me gusta blanco perdón negro y amarillo este es Buket vieron que cambia el lanzador más chiquitito me hace acordar un lanzador que usaba yo en alguna época hace muchos años que no recuerdo como se llama pero es un lanzador muy muy parecido los espacios de trabajo bueno los mismos indicadores esto muy parecido a como estaba pero con distintos colores este es Buket a ver el tema este es Buket este es Buket el tema que más también me gusta sigo conservando el difuminado porque el difuminado lo maneja PICOM y PICOM ya no cambia su configuración cuando cambio los estilos o sea que voy a tener las esquinas redondeaditas voy a tener el difuminado veamos sigamos viendo otro tema acuérdense del listado de temas vamos a sacar vamos a ir a eleven dark para los amantes del windows dos once yo lo estoy usando ese tema no es malo paréntesis ese tema no es malo tiene lo que le pasa a windows con todas todas sus versiones que tiene una gestión de memoria distinta Una computadora, por ejemplo, con 4 GB de RAM, en Windows 11, cuando lo aprendes, te está comiendo de entrada, sin decirte nada, sin abrir nada, 3.7 GB. Lo que ocurre, digo, no hay que criticar, son formas diferentes de gestión de memoria. Windows ya tiene, trabajando en segundo plano, muchas librerías compartidas y muchas cosas, que cuando por eso uno abre Firefox, en realidad de 3.7 subió a 3.8. En cambio, en Linux es completamente distinto, en Linux arrancamos con 1 GB de RAM, tengo 3 GB libres, pero cuando arranco Firefox, me come un gigantero y si abro más pestañas me con un giga y medio, son formas distintas de gestionar, igualmente sigo absolutamente convencido que es mucho más eficiente la manera en que gestiona los recursos Linux comparado con Windows, sigo convencido de eso, pero también hay que decirlo que no es, es diferente, no es tampoco que sea tan mala la gestión de recursos del sistema de Windows, es distinta, es distinta y bueno, para quien le guste y a quien no, a mi particularmente no, a mi particularmente no me gusta como gestiona, pero bueno, que se yo, para los que les gusta Windows, está bien, digamos, mejoraron mucho, sobre todo con Windows 10, Windows 11 para mi es un, no digo un paso atrás, pero Windows 10 lo había hecho bastante bien y se le agarraron a hacer modificaciones en la interfaz que no sé si tenía mucho sentido, a mi por ejemplo el sistema de menú inicio con los cuadraditos, los tiles, que viene en Windows 10, me parecía una de las cosas más lindas y mejor hechas de Windows, y justo viene y lo saca, así que, que se yo, cada cosa, cada cual, bueno, este es Windows 11 Dark, trata de emular la apariencia, tiene esto acá que está buenísimo, acá está el menú apagado, este no tiene el applet de música, pero si yo pongo Super M, ahí está, obviamente esto es un, como es gestor de ventana, está todo pensado para que se trabaje con el teclado, cosa que me parece genial, ahora yo estoy con el mouse, pero normalmente uno tiene que tener la comodidad de trabajar todo con los dedos y sin sacarlo, sin desplazarlo mucho por el teclado, así que, nada, vamos a ver ahora, que sigue, a ver, ajustes, sistema, voy a empezar a pasar más rápido porque si no, no se va a hacer muy largo el video, bueno, el 11 que es la versión clara, ves que siempre quedó la bandeja queda ahí atrás escondida, porque eso yo tengo que modificarla de último y ponerla acá afuera, o integrarla con la bandeja del Polybar, este es de Windows 11, claro, vamos a ver Forest, ahí está, Forest, me gusta Forest, bueno, a mí me gustan temas oscuros, no sé qué opinan ustedes, miren cómo se abre el menú, se abre al costado, me gusta Forest, a ver el menú de redes, es muy parecido al de, al de Adaptive, brillo, volumen, bueno, Forest, la verdad que está, está bueno, me gustan, vamos a ver, perdón, voy a abrir el gestor de archivo, quiero ver qué tema le pusieron, está buenísimo, es, es el Adapt, o sea, es casi, o me adapta Forest, en realidad, el tema de GTK es Adapt, así que mucho tampoco cambia en eso, vamos a ver, que le sigue, Hack, bueno, Hack, bien, bien de Mr. Robot, el entorno, bien de Mr. Robot, hasta una calaverita la puso, no lo había visto, no hay mucha necesidad de hacer eso, pero bueno, este, Adolfine Manager, claro, se dan cuenta que está, te puede gustar o no, pero el sistema está muy trabajado, cambiaron el cel de icono, cambió el tema GTK, a mí me parece un trabajo maravilloso, recuerden que esto está ahí porque yo lo saqué de Polibar, puse un Trayer que es independiente, entonces está ahí configurado, esto habría que matarlo, a Trayer y al proceso para que se vea así, no es que se va a ver esto ahí, no, se lo vuelvo a decir porque no quiero que crean que se trata de un error del operativo, no, nada que ver, sigamos viendo, acá tengo, ven que tengo todo el menú en inglés, todo el menú en inglés, porque va trayendo los archivos de configuración de una carpeta de un tema distinto y todo eso hay que cambiarlo uno por uno, es un poco pesado, sí, obviamente yo no cambio todo, yo, a mí me gusta usar Adaptive y, digamos, me tomé un, ¿cuánto tiempo que puedo llevar a hacer eso?, una hora, dos horas y lo vas haciendo tranquilo, inclusive yo ni siquiera lo hice todo una sola vez, o sea, un día prendía la computadora antes de trabajar y decía, bueno, antes para seguir voy a modificar esto, lo modificaba, guardaba, trabajaba, después el otro día hacía lo mismo, modificaba otra cosa y así, hasta que, cuando no te das cuenta, ya lo tenés todo cambiado y todo, ahora no nada, sigamos viendo, a ver qué tenemos acá, Hack, vamos a Keyboards, Keyboards, bueno aquí me pongo pantalla de teclados, está muy bueno Keyboard, también me gusta, me gusta, pero no es parecido, cambia de lugar algunas cosas, la paleta de colores está un poquito diferente, en el menú, el menú se ve de esta manera, vamos a abrir a Tuner para ver qué GTK le pone, esto parece un tema, un tema que se llama, ay no me sé el nombre, un tema que se hizo muy popular últimamente, que lo tiene el sistema este, Garuda, Garuda lindo que se viene con el tema este, que no me acuerdo, como se llama, pero bueno, eh, bonito, eh, a mí sí me gusta, me gusta este también, sigamos viendo, sigamos viendo, sigamos viendo, Kiss, Kiss, está bueno Kiss, yo le cambié el wallpaper, pero la configuración del Polybar me gusta, es también bastante minimalista, no tiene nada, eh, el lanzador es muy simple, con buen contraste, negro con este color blanco, tirando a cremita, bueno, un tanto, un tanto demasiado brilloso para mi gusto, pero no está feo, eh, aparte, puedo insistir, ser de iconos propios, el tema, no, es decir, se tomó el trabajo de hacer una buena recopilación de temas de escritorio, de iconos, de cómo hizo los temas de Polybar, por estos, si es, no es que viene, eso lo escribió a él, no tengo ninguna duda de que se sentó y lo hizo él uno por uno. Eh, sigamos viendo, ah, miren más, hasta mucho más escueto el menú, este es bien minimalista, que me encanta, lo único que sí, bueno, demasiado fuerte para mí, para los ojos. A ver qué más tenemos, landscape, 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 me encanta, está bueno, también muy blanco para mi gusto, pero, eh, el diseño, la elección de los colores, desde un punto de vista de diseño, este pibe, la verdad, mi opinión, humilde, recontrahumilde opinión, este tipo es un genio. Eh, lanzador, está usando las ventanas de Arc, el tema Arc, muy bien utilizado, contrasta bien, digamos, con el resto, muy pastel, para mi gusto este tema, pero bueno, no, no quiere decir que sea feo, digamos, para mi gusto, yo soy amigo de los temas oscuros, a mí me gustan temas negros, este, no sean oscuros. Vamos a ver, vamos a ver, manhattan, 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 me gusta manhattan, está bueno, este, no, las notificaciones, eh, las gestiona un, un demonio que se llama Danst, eh, les aviso, porque ese también se toca, ese también se, 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 se modifica, eh, me gusta, este, me gusta, este, me gusta, con los botellitos cuadraditos, no sé que lo tienen ustedes, pero en esto me parece el mismo, precios, 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 precios Yo esto no lo dejaría igual, no, porque acá si no sé si al poner redondeado me dejó como una sombrita blanca, acá les quiero una plantita, no me gusta, pero alemán no me gusta, no sé qué sentido tiene dejar estos pixelitos ahí, pero bueno, el sistema está fabuloso, o sea, mejor dicho, el tuneo en los colores y el uso de Polybar. Tremendo, si vamos viendo, aparece el tema Nordic, este es el tema de GTK Nordic, seguro. Se ve que hay archivos script compartidos, porque este tema, fíjense que me tomó la configuración que yo tenía en Adaptive, o sea que hay, seguramente si entro a los archivos de configuración del tema, estamos sonora, que se llama, ah, Nordic, claro, por eso usa el tema GTK Nordic, ¿no? Qué deducción la mía. Seguramente si entramos a ver los archivos de configuración dentro de la carpeta Nordic que está dentro de .config Openbox, seguramente ese archivo está, seguramente tiene un enlace o hace referencia a el de Adaptive, porque fíjense que el RC del archivo de configuración de Openbox me está tomando la configuración que yo ya hice en Adaptive, lo cual está bueno, me está ahorrando un poco de trabajo, está genial, en cambio el que vimos recién, el tema de recién no, el tema de recién sería que tiene su propio archivo de configuración y a veces hay que modificarlo porque si no, no hay forma, pero este, miren, está igual. Vamos a ver, Slime, a este no le tengo mucha fe, Slime, Slime, no, a ver, muy lindo, tengan en cuenta estos detalles que son muy chiquitos, pero que, a ver, vale la pena pagarle un cafecito al creador, porque se toma el trabajo estas cosas. El loguito de la musiquita, el relojito, o sea, cuido todos los detalles. No me gusta, la verdad que no me gusta, es demasiado para los ojos, pero no, el tema está bien logrado, digamos, el estilo está perfectamente logrado. Spark, miren Spark, es bastante distinto, miren lo que hicieron con él, Polybar, parece un dock, dock flotante, a ver, un lanzador, chiquitito, lanzador, a ver, un tema. Es muy claro, pero no me digan que está mal logrado, porque es del uso de los colores, yo lo veo todo, la elección del wallpaper también, digamos, es un chico con los conceptos más que sólidos en diseño, va, es de mi opinión, por supuesto, habrá quien dirá que esto es un espanto, por supuesto que sí, pero yo lo veo muy lindo. Vamos a ver qué otro estilo hay, lo de Slime Spark, Tear Lies, Tear Lies me gusta. Tear Lies, que quieren que les diga, me gusta. Se me ocurre que usa varios tips de Adaptive, se me ocurre, más allá de este Polybar es diferente, es decir, la organización del Polybar es igual, pero el fondo, los colores que usa de fondo, este maneja un solo color sólido, ¿sí? Con lo cual, ese ya me está diciendo que tiene su propio archivo de configuración, o sea, no me está trayendo la configuración de Polybar de Adaptive, trazando otra cosa. A ver, la ventana también, cambió, y el GTK también cambió. Este está muy, muy, muy bonito. Vamos a ver, creo que estamos, ¿se queda uno solo? A ver. Sí, el web. Después estos son temas en beatmap, digamos, no, no, con el beatmap en beatmap. Se ven que es como, esto obviamente es mucho más liviano, pero está, está, está mucho más, ya demasiado como lo puedo decir, no me sabe la palabra ya muy mezquino no me gusta la tipografía y eso a mi no me gusta faltaba ver Wave el fondo de pantalla me encanta el Polybar con los corazones cílicos no está feo, pero no me gusta mucho a ver el tema GTK bueno, ya lo habíamos visto el tema GTK ah, la guarda de ventana con las cílicas a mí particularmente me gustó mucho el de los cuadraditos ese me gustó así que bueno, ya les hice un repaso de todos los estilos después díganme sobre cuál quieren que trabajemos el resto va a ser exactamente igual y bueno, esto es así tiene herramientas muy piolas hay un tema un poquito que se puede dar para el debate y es que por defecto no viene con AUR instalado AUR saben que es el repositorio de paquetes de la comunidad donde la comunidad empaquita y sube cosas para que uno no tenga que estar compilando y demás ellos no usan AUR usan un repositorio que es también derivado de la AUR pero que se llama Caotic AUR a la mayoría, hay muchos que no les gusta Caotic AUR quieren quedarse con el AUR común yo instalé muchos programas de Caotic AUR y hasta ahora la verdad no tuve ningún problema y por eso hablaba de la estabilidad quizás con otras veces que utilicé ARCH cuando, porque uno lamentablemente tiene que ir a AUR seguramente a buscar algo, siempre y bueno, cuando yo me pasaba eso yo instalaba algo de AUR y después cuando se hacía un update del sistema después sin darme cuenta, pum iba a querer ejecutar algo y yo lo sé que no me arrancaba que se había roto algo ARCH comparaba a Debian obviamente es una cosa muy inestable comparada con Debian y muchas veces dejé de usar ARCH y me volví a Debian por ese problema la verdad que con Caotic AUR no estoy teniendo eso yo el sistema si lo actualizo mucho tiempo digamos, por lo menos una vez a la semana actualizo el sistema completo y no he tenido ningún inconveniente con el software instalado desde ese repositorio también tengo, yo habilité AUR porque hay alguna cosa que no me acuerdo ahora cual pero algún programa que no estaba en Caotic y lo tuve que ir a buscar AUR y hasta ahora tampoco he tenido problemas por supuesto que lo menos instalé lo menos desde AUR e instalé lo más desde Caotic y por supuesto todo lo que puedo desde repositorios oficiales y lo instalo desde repositorios oficiales así que voy a volver a mi configuración vamos a Adaptive y acá está así que bueno amigos con esto cierro el video de hoy espero que les haya gustado aguardo en los comentarios que me digan que temas quieren que elijamos para después modificarlo y ponerlo en castellano y nada de nuevo un abrazo enorme a mis 135 suscriptores que la verdad me hicieron muy feliz y además todos muy me gustó porque hay muchas muy respetuosos en los comentarios y la verdad que no, lindos, lindos la verdad que bien así que saludos grandes para todos si quieren aprender de criptomonedas no se olviden de ir al visitar la página web que les voy a dejar acá en la descripción del video después si quieren hago un video sobre eso explicando por qué hice un curso de criptomonedas y nada pero será para otro video les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video chao